La diferencia de goles le favorece al equipo local, al anfitrión 5 y 3, Croacia 3 y Camerún, ya lo decíamos, sin punto y con un menos 8. Hablamos de lo que significaba este triunfo de Brasil, principalmente por lo que planteó en el día de hoy. Frente a una selección muy débil, se supo imponer, sin embargo aún muestra, y yo digo porque Brasil está claramente, no solamente es uno de los equipos protagonistas, sino que también está llamado a ser, por qué no, favorito para ganar la Copa del Mundo. Sin embargo los problemas defensivos que mostró, especialmente en el gol, llaman la atención. Llaman la atención que uno diga, a priori, equipos como Argentina, Brasil, cuando decíamos, lo mejor que tiene, defensivamente. Y sin embargo ahí es donde han fallado. Las dudas eran, las dudas muchas veces eran, la seguridad era defensiva y la seguridad ofensiva, y se ha dado todo lo contrario. La realidad, la realidad compañeros, es que Brasil verdaderamente va a medirse de manera puntual, de manera real, y vamos a poder, me parece, medir un poco el alcance de los de Felipao. Ahora en los octavos de final, cuando se va a enfrentar a un Chile que tiene un equipo bien parado, una táctica bien establecida, los de San Paolo saben perfecto a lo que juegan. También, evidentemente tienen con qué ofender, que también eso es importante, y hasta ahí me parece que es a donde vamos a poder, digamos, palpar, palpar un poco lo que puede hacer este Brasil. En la primera fase, con Croacia, el árbitro termina matando cualquier aspiración, y ahí es a donde al final de cuentas los europeos ya no pudieron reponerse. Después México, México hace un planteamiento muy defensivo, le cerró todos los circuitos, y aunque el cotejo sí estuvo para cualquiera de los dos, tampoco podemos hablar de que Brasil se haya visto tan bien. Y esto de Camerún no termina siendo un buen termómetro, es mi punto de vista. Los saludo, me agrego, buenas tardes, coincido Ricardo en el análisis que hacemos de Brasil, y que en realidad es una prosecución de lo que hemos contado desde que vimos a Brasil jugar ante Croacia, y que si bien los tres partidos tuvieron diferencias de rivales, de estilos, de Croacia, México y Camerún, que han sido diferentes para lo que fue la exigencia para Brasil, vuelvo a presentar alguna duda en el aspecto defensivo, lógico, en un equipo que uno ve desbalanceado a la hora de atacar, o con no tanta gente a la hora de defender, pero sobre todo por cuestiones individuales que hacen que Brasil sea fácil de recibir llegadas, porque Dani Alves no es, hasta aquí, ni ofensiva ni defensivamente, el que estamos acostumbrados a ver en Barcelona, por ejemplo, y por ese lugar de la cancha a Brasil le han hecho daño. Sin embargo, hoy, por primera vez en la Copa del Mundo actual, tuvo un rival a su medida, que le permitió demostrar superioridad, y por supuesto sacarle diferencias en base a esos jugadores que tienen mitad de cancha hacia arriba, que uno entiende que son los que hacen ilusionar al público brasileño.